Hoy venimos, dijo el gobernador, a rendir homenaje a Brigadier, por su ejemplo, sus sueños siguen teniendo vigencia y aún pueden inspirarnos para enfrentar los desafíos de lograr un país verdaderamente federal, esto dijo el gobernador en el acto por el fallecimiento de Estanislao López. Vamos a la nota. Como se dijo aquí, el brigadier Estanislao López fue un caudillo, un líder, un líder político y militar como eran los líderes de aquellos años, un caudillo arquetípico, tenaz, defensor de la causa federal. Fue gobernador de Santa Fe desde 1818 hasta su muerte, por más de 20 años. Estudió, como se dijo aquí también, en la escuela del convento de San Francisco, aquí a pocos metros. Pero ya cuando tenía 15 años, se retiró, partió hacia las fronteras del norte para ingresar en el cuerpo de Blandengues, para iniciar su carrera militar. Era un hombre ágil con la lanza y adquirió en esos años la astucia y el arte de la guerra, el arte de las montoneras, que aplicó después durante su extensa carrera militar. Al estallar la Revolución de Mayo, fue uno de los primeros en alistarse voluntariamente en la compañía de Blandengues, que el gobierno había dispuesto para sumarse a la expedición del Paraguay. Y allí combatió con Belgrano, en Campichuelo, en Paraguay, y fue hecho prisionero de los españoles en Tacuarí. Fue gobernador de Santa Fe a partir del 14 de julio de 1818, en virtud de una revolución, de una revuelta contra el gobernador Vera. Y desde entonces inició una tenaz actividad por la afirmación de la autonomía federal de Santa Fe. Y López sobró como un hombre de su tiempo, como un líder de su tiempo, lo decía bien el profesor Damianovich. Con la lanza en una mano, pero con la constitución en la otra. Defendiendo con las armas la autonomía de la provincia, pero al mismo tiempo promoviendo la educación, el desarrollo de la economía, la idea de un país y de una provincia organizadas a través de una constitución. Era un caudillo con una visión de estadista, con una visión de futuro. No es verdad que la civilización estaba en Buenos Aires y la barbarie en el interior, todo lo contrario. La tarea y la impronta de Estanislao López como gobernador de Santa Fe nos dejan claramente la idea de un hombre que pensaba el futuro, que interpretaba las señales de sus tiempos y que quería llevar a su provincia y al resto de las provincias de la confederación a un futuro de progreso y de desarrollo. Por eso nos enorgullece recordarlo, rendirle honores en este acto, saber que somos a la distancia sus herederos y tratar de inspirarnos en su impronta, en su legado, en su inclaudicable defensa del federalismo como una manera de entender el futuro del país. Vaya entonces nuestro más sentido reconocimiento al brigadier Estanislao López en este nuevo aniversario de su fallecimiento y también nuestros más fervientes deseos de que la Argentina en este tiempo también difícil encuentre el camino del progreso en paz, el camino de la unidad nacional y encuentre también un proyecto de futuro que necesariamente, como lo quería López, tendrá que ser federal. También hablando del tema provincial, el gobernador Litchi entregó en Rosario 300 nuevas becas a estudiantes de nivel superior, forman parte del programa de becas para la reforma, que ya se sumaron 800 en toda la provincia y que a fin del 2018 estiman llegar a las mil. Así que bueno, vamos a la nota que tenemos Sebastián. Estamos muy contentos de estar acá en el centenario de la reforma, hoy 15 de junio, poder entregar este acompañamiento económico a estudiantes conocidos como del interior porque son para aquellos estudiantes que vienen a más de 40 kilómetros de distancia de su lugar de estudio que ya tienen una carga extra que es la que tienen que trasladarse para poder estudiar y de esta manera achicamos esa brecha y esas dificultades para fortalecer de alguna manera la educación pública. También habla de un gobierno provincial que se compromete con la educación superior, donde muchas veces la responsabilidad recae más en los gobiernos nacionales. El gobierno nacional habla de un gobierno que se solidariza, que entiende la educación pública como una política de Estado, como un compromiso de todos los niveles del Estado y por eso hace este reconocimiento primero a la reforma universitaria, por eso se llaman becas de la reforma, y este reconocimiento y acompañamiento económico a estos miles de estudiantes de la provincia de Santa Fe que cuentan con este acompañamiento económico de 1.800 pesos mensuales durante 10 meses para que puedan ni más ni menos que estudiar. Nos quedaba allí un tema pendiente que nos planteaban sobre todo en los pueblos del interior de la provincia, las dificultades que encontraban muchas familias de origen humilde, familias trabajadoras, de escasos recursos para lograr que sus hijos que habían terminado el colegio secundario pudieran seguir estudios universitarios, porque eso implicaba para los que viven en el interior la necesidad de desplazarse hacia Rosario, hacia Santa Fe, hacia Rafaela, hacia alguna de las ciudades que son sedes de las universidades nacionales y también todo lo que eso conlleva de gastos adicionales para un joven que tiene que viajar todos los días o bien radicarse en una ciudad que no es la SUS. Por eso surgió esta iniciativa de las becas para la reforma, con la idea de poder darle también un apoyo, que sabemos no es suficiente, no es lo que va a resolver definitivamente el problema, pero es una ayuda que puede acompañar el esfuerzo de la familia para que muchos de ustedes puedan llegar a los estudios universitarios y puedan completarlos con éxito. Y creemos que esto es muy importante sobre todo para el interior de la provincia, porque también apostamos a que muchos de ustedes puedan retornar luego a sus lugares de origen, tal vez otros ya construirán su proyecto de vida aquí en la ciudad de Rosario o buscarán otros destinos, pero apostamos a que muchos de ustedes puedan volver, una vez recibidos, a ejercer su tarea profesional a sus pueblos de origen, a los lugares donde están sus familias, sus raíces, porque también es una manera de garantizar y de promover el desarrollo equilibrado de toda la provincia de Santa Fe, de promover generación de empleo, emprendimientos, buenos servicios, también en los pueblos del interior de la provincia. Así que con ese objetivo planteamos este sistema de becas. ¡Suscríbete!